Estefano Toso, ¿qué harías si fueras una mujer total? Ya, pero si, o sea, soy hombre y me convierto en mujer. Exacto, o sea, ¿qué harías si fueras del sexo? Primero que sería sacarme, calatearme y tocarme en el espejo un ratazo. Tú te tocarías, no quieras que venga alguien y te toque. No, 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 yo me tocaría todo el día porque tengo senos, entonces los estaría tocando todo el día. Lo que sí haría sería ir a una discoteca y no va a estar ni un sol. Ah, ya te paras en la barra. Voy, sonrío un ratito, que viene cualquier loco, me invita a un trago y me voy, pez. O sea, qué fácil es, ¿sabes? Rui Barren, ¿qué harías si fueras del sexo opuesto? Es decir, si fueras una mujer total. ¿Como tú? No. ¿Qué harías si fueras una mujer? Mira, yo intentaría descubrir el misterio de por qué las mujeres van al baño en grupo. Nunca he entendido esa vaina. La mujer nunca va solo al baño. Están en una fiesta, reunión, discoteca. Discoteca, fiesta, reunión, siempre entran de a dos, de a tres. No sé, entre ellas se maquillan de repente o se retoquen. Yo nunca entré a un baño mujer, pero me imagino que entran máquinas masajeadoras, hay peluquería, hay piscina, porque siempre entran en mancha el baño, ¿no? Eso es un gran misterio. ¿Una tipo de prenda de ropa que te guste de las mujeres que como mujer te la pondrías? Yo creo que una mujer, cuando tiene una buena figura y se pone un buen vestido, realce un montón, ¿no? Así como Stephanie Valenzuela se ponía sus vestiditos cortos. Por ejemplo, Stephanie se le veía muy bien, ¿no? Imagínate, tú de mujer con un vestido así, estraple y cortito acá. Niña, así apretadito. ¿Cómo caminarías? Pondrías unas tetotas, ¿así? ¿Ya? Sería rica. ¿Contra rica? Claro, caminaría, sí, sexy, sexy. Acá atrás no veo nada. ¿Cómo que no? ¿Qué harías si fueras del sexo opuesto, si fueras una mujer total? No sé, usaría a todos los hombres, a mi conveniencia. Sí, le sacarías plata, joyas, carro. Lamento, carro. Oh, prostitución. Le sacarías todo y... ¡Qué asco! También querías decir, ¡qué asco! Y obvio. ¿Y cómo te vestirías? Después de haberlo sangrado, ¡qué asco! Me bañaría así. Pantera se agarra. ¿Qué harías si fueras del sexo opuesto, si fueras una mujercita? En realidad como mujer y entraría en los baños. ¿Para ver a los hombres? No, a las mujeres. Ay, perdón, ¿verdad? Es que todavía... Es que no te veo en mujer, te veo en hombre siempre. ¿Te imaginas yo con mi...? ¿Con mi...? Y las verías a todas calatitas también. Una negra preciosa, ¿sí o no? A los Rosalvira Cartagena. Me metería a los baños para curiosear, a ver qué hablan las mujeres, porque son bien chismosas. Y también para mirarlas, ¿no? Bueno, de pasadita. Como que esas curiosidades tenemos nosotros.